Como hace el banco, que invierte tu dinero en fondos de inversión, en acciones o en lo que sea, pero aquí lo hace también, pero de forma independiente. Y hay un equipo que es el que se encarga de mover ese dinero, todo el dinero de todos los clientes a la vez. Y luego ya, pues, en función de las necesidades de cada uno. Yo estaba, por ejemplo, en la parte de análisis y gestión, ¿no? Y nosotros éramos los que movíamos ese dinero, hablábamos con los asesores, los que están en contacto con el cliente, y le decíamos lo que habíamos hecho, lo que había pasado, cómo está la economía. Has hablado mucho de Family Office, y habrá gente que no sepa lo que es eso del Family Office. Tú trabajabas en un Family Office que gestionabais, creo que era en renta variable, en torno a unos 200 millones. No, eso era, en total, lo que es la parte financiera, porque gestionábamos más, pero era, bueno, había inversiones inmobiliarias, había Venture Capital y tal, pero lo que es la parte de inversiones financieras, ¿vale? Fondos de inversión, bonos, acciones, etcétera, pues esto eran los 220 millones. Y de eso, pues, a lo mejor un 30%, sí, aproximadamente un 30% era renta variable, eran acciones. Y tú te dedicabas a la parte de lo que serían acciones, ¿no? Sí, hoy éramos dos cogestores. O sea, estarías gestionando entre unos 50 millones. Sí, o sea, los dos gestionábamos todo. Lo que pasa que era, si quieres, también adentramos un poquito más en cómo funciona este tipo de estructuras y tal, porque hay mucha gente en el consultorías y tal que me pregunta, ya empiezan a tener un mínimo de capital para invertir, pero a lo mejor no quieren dedicarle mucho tiempo a analizar o a llevar el seguimiento. Entonces, lo bueno es delegar esa gestión en muchas ocasiones. Para muchos perfiles puede ser adecuado delegar esa gestión de ese patrimonio. Entonces, la gente suele ir directamente al banco. Su banco de confianza va ahí al banco y le dice, oye, pues, o el mismo banco le llama, que es lo que suele pasar normalmente, y dice, oye, que veo aquí que tienes 100.000 euritos o que tienes 200.000 euritos, ¿no te interesa invertirlos y tal? Pues, al final, dentro de ahí también, perdón, acabo de dar este paréntesis, pero también acabamos de hablar de asesores y de analistas, pero dentro de asesores hay que hablar de asesores financieros dependientes e independientes y de analistas, hay que hablar de analistas del lado comprador, del lado vendedor. Lo podríamos diferenciar de muchas maneras. Pero lo que voy es que, por ejemplo, una persona que trabaja para un banco, normalmente el interés es de cara al banco, ¿vale? Por supuesto. Eso está claro. Y cuando alguien te vaya a hacer un análisis de tus finanzas a coste cero, su interés es para él, no para ti, ¿vale? Entonces, lo que pasa es que la gente normalmente no quiere pagar por un asesoramiento financiero. Y si hay alguien que te vaya a cobrar por un asesoramiento financiero, normalmente va a ser independiente. Si no, asegúrate que sea que esa persona te va a cobrar por asesorarte, sí, porque nadie trabaja gratis, pero te va a hacer un análisis, o sea, te va a hacer un asesoramiento financiero en base a lo que él considera que es lo mejor para ti, para tu situación, para tus objetivos y tu situación económica o lo que sea. Entonces, eso la gente lo tiene que entender. Se llama family office porque al final es como donde se gestiona la fortuna de algunas familias. Entonces, cuando es de una familia solo, se llama family office. En este caso, técnicamente, a lo mejor no es un family office y era un multifamily office porque había muchas familias en este caso. Trabajabas con un family office con muchas familias. Exacto. Lo que llamamos, tampoco quiero aliar a la audiencia, pero era una agencia de valores. A día de hoy es sociedad de valores, pero lo llamamos multifamily office porque eran tantas familias y estaba más concentrada. Pero bueno, básicamente es eso. Y al final es simplemente, es como si tú tienes una persona que nos está escuchando y de repente empieza a generar muchísimo dinero o le toca la lotería o lo que sea y dice, tengo que hacerme un equipo para que me ayude a gestionar todo esto porque si no, yo no sé gestionar todo esto. Pues vas a coger a gente que te busque oportunidades, vas a coger gente que sepa mover tus inversiones, vas a coger gente que esté continuamente analizando cosas para ver qué es lo más interesante. Es talento para que trabaje para tu dinero. Exacto. Y eso al final, bajo una estructura legal, porque hay que montarlo, pues eso es lo que se conoce como un family office. Básicamente, si lo queremos, aterrizar muchísimo. También a nivel fiscal para optimizarlo, más cosas. Exacto. Y luego ya pues cada familia, cada fortuna, cada cliente se gestiona de forma independiente. ¿Se necesita un capital mínimo para eso? Depende mucho. Normalmente, si vas a través de un banco, que es lo que se conoce como banca privada, te van a decir 300.000, 500.000 euros aproximadamente. Dentro de una agencia de valores, sociedad de valores, que yo es lo que recomiendo, que a lo mejor a la gente le puede servir, le puede ser de más ayuda, que sea sobre todo independiente, pues al final tienen 200, 300.000, pero porque también se basan en, y también esto es muy relativo, muy depende y en muchas comillas y mucho todo, ¿vale? Pero que a lo mejor por 300, 400, pues ya podrías empezar con esto, 400.000. Esto es muy exclusivo, muy exclusivo entre comillas, pero es que al final no te sale a cuenta a ti que alguien te esté gestionando porque al final te gestionan por un porcentaje sobre el patrimonio que te gestionan, ¿no? Entonces, claro, a lo mejor, pues… No les trae cuenta con volúmenes pequeños. Exacto. Entonces, es completamente comprensible, ¿no? Yo creo en este caso. Pero al final es eso, al final son independientes en muchos casos. A lo mejor son dependientes, pero porque tienen su propio vehículo de inversión, pero son ellos los que toman la decisión de lo que están al final haciendo con tu dinero, ¿vale? Esto es un poco más complicado y yo recomiendo que si hay alguien que realmente le interesa que se informe, ¿vale? Y seguramente alguien que ya tenga ese problema de tener mucho dinero, pues ya seguramente lo tenga cubierto o estará empezando a hacer para… o sabrá lo que hacer para poder cubrirlo. Al final, cómo funcionan este tipo de entidades es simplemente donde… Cómo hace el banco que invierte tu dinero en fondos de inversión, pues aquí y en acciones o en lo que sea, pero aquí lo hace también, pero de forma independiente, ¿vale? Y si hay un equipo que es el que se encarga de mover ese dinero y mueve todo el dinero de todos los clientes a la vez. Y luego ya en función de las necesidades de cada uno. Y ahí tienes eso, la figura más comercial, que es la del asesor, que es el que habla. Nosotros hacemos… Yo estaba, por ejemplo, en la parte de análisis y gestión, ¿no? Y nosotros éramos los que movíamos ese dinero y una o dos veces por semana hablábamos con los asesores, que eran los que llevan, los que están en contacto con el cliente, y le decíamos lo que habíamos hecho, lo que había pasado, cómo está la economía y tal, y eran ellos los que hablaban con ese cliente. De manera más llana, más accesible, para que lo entendiera todo el público. Exacto. Es al final un perfil que en general tiende a ser más comercial, podríamos decir, ¿vale? Y un perfil más técnico es el de analista, y el podríamos considerar como el más técnico todavía, porque encima tienes que tener la capacidad también de tomar decisiones, pues es el del gestor. Más o menos ya lo visualicen cómo se mueve esta industria, porque hay de todo, hay un montón de agentes de por medio, y hay un montón de cosas, y un montón de regulación, que en España es una barbaridad la regulación que hay, que capan mucho el asesoramiento independiente, y está muy probancarizado, ¿no? Como que está muy protegida la banca frente a esto. Por eso es tan complicado encontrar a buenos asesores independientes, porque ponen muchas trabas, ¿no? Incluso nosotros tenemos que ir con pies puntillas, de verdad, con mucho cuidado con qué decimos y no decimos. Sí, sí, sí. O la CNPV. Y no podemos recomendar nada ni nada. Es un problema, entre comillas, ¿no? Porque tú puedes tener todas las certificaciones y todo lo que tú quieras, pero que si tú no haces… Sí, sí, yo soy asesor financiero. Exacto. Yo también, claro. Tenemos todas las certificaciones. Y aún así tenemos que ir con un cuidado. No, pero es que además no podemos recomendar directamente. Claro, es que por eso. Te podemos asesorar, pero yo no podía recomendar a un cliente, oye, compra esto, ¿no? Tendría que hacerlo bajo el paraguas de una agencia de valores, una IAFI, una sociedad de valores, es una empresa de asesoramiento financiero. Que son las que hemos hablado, que son estos family office que hemos hablado. Pero que se necesitan unos costes, un personal, un tal, y una persona independiente no puede asesorar entonces directamente. No puede y tampoco quiere, en muchos casos, porque al final es una locura de papeleo, de temas burocráticos. Eso en el mundo anglosajón es muy diferente, es mucho más sencillo.